el cuento de nunca acabar el sistema de energía eléctrica en puerto rico continúa fallando esta tarde otros 100.000 abonados básicamente más o menos se quedaron sin energía eléctrica nuevamente algunos de ellos habían recibido la energía en las últimas horas y volvieron a quedarse a oscuras así aparece publicado hoy en el periódico el nuevo día y está recorriendo todos los medios informativos de puerto rico esta noticia y es que lamentablemente una avería en la unidad 2 de aguirre esta central termoeléctrica está ubicada en salinas entre salinas y guayama básicamente esta avería en la central aguirre ha causado nuevas interrupciones en el servicio eléctrico por eso le dijimos que es el cuento de nunca acabar el sistema eléctrico vuelve a colapsar parcialmente estamos hablando de que basado en la información la avería de la central aguirre causa nuevas restricciones nuevas interrupciones más bien 100.000 clientes el sistema sin embargo mantenía el nivel de reserva por lo que se anticipa que se normalice a corto plazo el problema el problema de aguirre provocado o provocó un relevo de carga que afectó a más de 100.000 abonados la unidad 2 de aguirre entre salinas y guayama salió de servicio inesperadamente esta tarde ya casi oscureciendo cinco y media seis de la tarde provocando que más de 100.000 clientes perdieran la electricidad momentáneamente el medio de en medio del proceso estamos en medio de un proceso de restauración del sistema del servicio luego del paso de la tormenta tropical el miércoles la tormenta tropical hernesto que luego se convirtió en huracán categoría 1 al norte de puerto rico en mar abierto del atlántico por otro lado hablando de la energía eléctrica el sido el jefe grande de luma dice que él cree que luma hizo un excelente trabajo en la recuperación sin embargo ya son varios días que tenemos un problema de falta de energía eléctrica en una gran cantidad de hogares puertorriqueños hogares e industrias y negocios se están viendo afectados el presidente ejecutivo de luma juan saca reaccionó esta tarde o hoy a la interrogante de cómo catalogó el desempeño para restablecer el servicio eléctrico de parte de los empleados de luma luego del paso de la tormenta tropical hernesto que al momento como les estoy diciendo cuando él dijo eso que estaba muy satisfecho con el trabajo de luma había 200.000 clientes sin luz esta tarde se elevó más de 300.000 con la avería que hemos mencionado en aguirre el equipo de luma ha hecho un excelente trabajo de recuperación más de 50.000 clientes en las últimas 36 horas y seguimos avanzando constantemente dijo juan saca hoy temprano en la tarde ya ustedes saben la situación con la unidad 2 de aguirre que podemos mejorar por supuesto que podemos mejorar dijo gonzaca pero la recuperación ha ido muy bien esperamos que continúe y se avance mucho hoy día recordemos que el primer día el miércoles no podríamos hacer mucho porque la tormenta iba pasando tuvimos en dos ocasiones los helicópteros que tuvieron que regresar pero el equipo estado trabajando 24 por 7 acá a un lado y por otro lado por todo puerto rico para identificar las averías y recuperar lo más pronto posible yo creo que luma hizo un excelente trabajo en esta recuperación reiteró el cío de la compañía juan saca por otro lado señoras y señores decenas de escuelas precisamente hablando de la energía eléctrica la energía eléctrica la falta de energía eléctrica afecta en la alzumitro de agua potable hay decenas de escuelas que no tienen ni agua ni luz y el lunes se supone que se reinicien las clases que se reiniciaban el pasado martes cuando estábamos en medio de la emergencia de ernesto a dos días para el comienzo de clases hay decenas de escuelas sin luz y sin agua la federación de maestros hizo la denuncia hoy a días de que comience las clases tras el paso de la tormenta tropical ernesto múltiples escuelas se encuentran sin los servicios básicos de agua y de luz el inicio de clases fue expuesto como le estoy diciendo el pasado lunes y martes 19 de agosto luego de que se diera la emergencia provocada por el fenómeno atmosférico ernesto que impactó la isla hacia el área noreste el pasado miércoles por otro lado señoras y señores rohan diésel y batería de unas facilidades de bombeo de la triple a en el montañoso municipio de morobis un empleado de la autoridad de acueductos informó a la policía en la mañana de hoy del robo de una batería y de combustible diésel de las facilidades que ubican en la carretera 155 esto es en el kilómetro 3.4 barrio perchas del pueblo de morobis en el campo en la montaña se informó que alguien se apropió ilegalmente de una batería del sistema de bombeo de la planta de triple a y extrajeron sobre 250 galones de diésel el lugar de los hechos es la planta de bombeo que suple agua a todos los residentes de esa zona también estábamos leyendo por allí que se robaron la el generador completo de una antena de la compañía liberty eso trascendió y también a los están los amigos de los ajenos haciendo de la suya curen fuerzas para crear conciencia contra el terrorismo en la isla en un evento que se celebró hoy oficiales de patrullas de fronteras del buró de investigaciones federales fbi de las reservas del ejército de la guardia nacional guardia costanera la infantería infantería de marina y la fuerza laboral civil de la instalación militar se unieron en este esfuerzo para lidiar con el terrorismo en puerto rico agencias federales de ley y orden se unieron en esta reunión estos componentes del ejército de eeuu en el corte bucanam para participar de lo que se conoce como el decimoquinto simposio anti terrorismo en el por con el propósito de informar a la comunidad sobre cómo identificar y responder a sospechas y reportar sospechas de terrorismo acá en la isla interesante evento llevado a cabo hoy en bucana el gobernador dio paso al aumento en el salario base de los vigilantes del servicio o del departamento de recursos naturales y ambientales el gobernador da paso al aumento a este salario base de los vigilantes de recursos naturales el sueldo inicial de los oficiales sería ahora de 200 de 2.600 dólares pero está sujeto a que el departamento de recursos naturales y la ojefe y la paz identifiquen los fondos para honrar ese aumento el salario base de los oficiales de cuerpos de vigilantes de 2.600 dólares en estos momentos con este aumento luego de que el gobernador convirtiera en ley una medida que también otorgaría un incremento de 300 mensuales a los trabajadores de esa dependencia pública según trascendió el aumento no obstante entra en vigor cuando la oficina de gerencia y presupuesto de cursos naturales la autoridad de asesoría financiera y fiscal a faf identifique los fondos necesarios para cumplir con el aumento señoras y señores del desempleo en puerto rico se mantiene en el 5.8 por ciento durante el mes de julio esa es una muy buena y excelente noticia se mantiene bajito el desempleo en puerto rico aparentemente vamos a la información de inmediato dice por aquí que el desempleo en puerto rico se mantuvo en 5.8 por ciento durante el mes pasado el departamento del trabajo hizo el anuncio de la tasa de desempleo se mantuvo en 5.8 sumando 31 meses consecutivos a una lista a una tasa más bien de 6.5 o menos o sea por debajo de los 6 por ciento de tasa de desempleo la tasa de participación laboral en el 2024 se estimó en 43.8 por ciento con una ligera disminución de 0.1 por ciento o 0.1 puntos porcentual respecto al mes anterior pero era un aumento de 0.3 puntos porcentuales en comparación con julio de el 2023 el empleo total ajustado se situó en un millón 132 mil personas trabajando con un aumento de 114 mil empleos nuevos desde enero del 2021 uno de los niveles más altos en los últimos 15 años por lo menos dentro de tanta noticia negativa hay una noticia positiva siempre hay algo positivo que encontrar en respecto a lo que concierne a el desempleo en puerto rico o las noticias que cubrimos aquí en lo dijo junior muñiz tus noticias hoy gracias en todas las redes sociales suscríbase en nuestra plataforma de youtube sigan en facebook instagram y hasta en tic toc ahí estamos bien activos subiendo todo el contenido a que usted se mantenga bien informado gracias